I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop Chicos, no es Sosil, no empiecen, amigo, por favor Se llama El Ítalo ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo tranquilo? Un sueño, boludo Primero agradecerte Primero agradecerte que te hayas sumado a esta charla, amigo A las 3 y media de la mañana en Italia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, 3 y media, boludo 3 y media de la mañana 4 y media ¿Qué 3 y media? 4 y media, boludo 4 y media, amigo, 4 y media Te voy a decir, ¿de qué club sos hincha? ¿Se puede saber? ¿O tampoco decís el club? En Italia del Inter Ah, en Italia del Inter, ok, del Inter ¿En Argentina tenés club? En Argentina, claro No sé si es el más grande porque es grande Pero tiene un apodo, ¿no? El más grande hay el de la otra parte, ¿no? El de Núñez, yo soy el de la boca Es el más grande de todo, amigo, también el más grande de boca Es el más grande de todo Pero una vez un Tano me dijo acá, me dice Yo le digo, sí, el más grande le digo Pero me dice hincha de River Pero él, el Tano juega, trabaja para la Serie A y todo Ok Sí, no, pero el más grande se lo llama al de River Yo digo, no, el más grande de América es boca Ah, muy bien Pero bueno, pero en la remera de River está escrito, me parece El más grande, si no me equivoco ¿Puede ser? ¿La chat qué dice? ¿Es verdad eso o no? No, el chat, estaba de acuerdo que dice el más grande Pero te hago una pregunta, amigo Te hago una pregunta Te digo, amigo, para ¿Cuál es tu apodo? ¿Cómo te sueles decir? Ya que no decís tu nombre ¿Cuál es tu apodo? Ítalo No, no, el Ítalo acá me llaman el crack Porque yo le tiré el Como acá no sabían que era crack Yo le digo a la gente Le empecé a decir El crack, el crack Entonces acá la gente me conoce como el crack El crack, el crack Así que, el crack A mí me conocen acá como el gordo Así que si decísme el gordo No pasa nada Está todo piola No, no, pero posto, boludo No pasa nada Sí, obviamente la gente me dice gordo Pero decísme como vos quieras Tranqui, como en confianza En confianza Entonces, ¿qué te iba a preguntar? ¿En la crack, para jugar al fútbol? Jugado, boludo Yo no juego más ¿Qué pasó con las que lo botines? Sí, a ver Me volví a Argentina en el 2017 Tuve un par de meses Me escarrajé y dije No, la quiero Toda Argentina, la amo Es también mi país Doble ciudadanía, ¿no? Como hablábamos antes También nací en Argentina Crecí acá en Italia Pero bueno Llevo los dos en el corazón Pero dije Nada, me vuelvo para Italia Me fui Pero viste, básicamente Toda tu vida en Italia Claro, sí, sí, sí Te hago una consulta En el Mundial ¿Vos por quién tirás? Por ejemplo En un Mundial juega Argentina y juega Italia ¿Por quién tirás? Y para los dos, boludo Está difícil para mí Para mí está difícil Está difícil No te miento, ¿eh? Mirá Cuando Cuando Italia se me queda afuera Este Mundial Porque yo soy re fanático de Messi Messi Para mí viene Messi Después viene Argentina Italia, Argentina O Argentina, Italia Depende Y chao Pero Como que dije Bueno, no está Italia Porque es peligrosa Italia también En los Mundiales La historia también habla Y dije Bueno, mejor Encima Messi lo dijo ¿Cómo voy a estar contento? Como diciendo No sé si lo dijo Messi O quién fue que lo dijo Dijo como decir Claro que Claro que no estoy contento Que esté Italia Porque Italia Le pasó en la Eurocopa En el 2020 Nadie le daba un centavo Y salió campeón Ok Tiene esa chapa ¿Viste? La mística Como se le dice El campeón A vez en cuando Hace un par de años Que no va al Mundial Pero cuando participa Participa Ojojo con Italia Ya me imagino Que me está tirando Para ver No participase De rato De rato Ya lo sé Ahora vos sabés Lo que te cuentan Vos no viste nada Pero escuchemos una cosa Que te voy a decir Pará Lo que te decís Primero es esto Yo te voy a hacer una pregunta Y te tengo que poner Contra las cuerdas Yo te digo Esto no es una charla Amistosa Esto es un A las cuerdas Acá esto es un ring Me entero que te digo Me puedes noquear Yo te puedo noquear Consulta ¿Qué festejaste más? ¿Qué festejaste más? ¿La Eurocopa de Italia O la Comunicación Argentina? La Eurocopa de Italia Ok, ok Está bien, está bien Se dice Y bueno También hay que entender Que Italia es una selección Más chica que la Argentina Entonces la petejas más No, papá No me puedes decir más chica No, esto no No te compro No me puedes decir más chica A ver, pará Quiero que me hagas Porque hay una pregunta Particular de mi stream Que es Que se la hago a todo el mundo Y la gente de hecho me putea Quiero que me hagas Tu Tranquilo Nadie te opina Nadie te apura Tu top 7 Selecciones más grandes De todos los tiempos Top 7 Pero cuando Literalmente las 5 Bueno, la primera Brasil Eso es poco Eso es la primera Brasil Tienen 5 Aunque para mí Bueno, fueron las principias Con Pelé Y todo lo que vos quieras Pero bueno Para mí hubo más competencia En los años ¿Cómo se dice? Más adelante Los últimos 20 años Más o menos Ok Pero Yo te digo Bueno, Brasil Segundo Uy, pa Segundo te meto Te meto a Alemania Ok ¿Tercero? El tercer puesto Está entre Argentina Italia O Italia Argentina Y ahí Boludo Bueno Y Argentina tiene 3 Sí Y Italia tiene 4 Y ya la Copa del Mundo 4 polémicos 4 polémicos A ver No, no me puede decir polémico Boludo ¿Por qué polémico? Explícame ¿Por qué polémico? Hay 2 Que literalmente son De un dictador Literal ¿No estamos de acuerdo? El 34-36 Literalmente no entró No entró el dictador A la cancha Para que los partidos Se terminen Más rápido Juegan menos cantidad de partidos Y Argentina también Pero boludo También Pero no pensás Que la dictadura argentina Fue 1 Vos tuviste 2 años 2 mujeres seguidos Mussolini Igual Pero que tiene que No jugaba Mussolini Boludo No, sí Justamente jugaba Boludo 24-4 No seas tibio Dale Yo te digo Tercero Te lo pongo todavía Italia Cuarto Argentina Y a ver Pero por ahí Ok Poquito Poquito Ok Acá Cuarto Argentina Después falta el quinto El quinto Pensá tranquilo Quinto Está Uruguay Si no me equivoco También Uruguay Tiene 2 ¿Para cuánto tiene Uruguay? Sí, Uruguay A ver Vaca, vaca Quiero saber esto Según un italiano ¿Cuántos mundiales Tiene la selección uruguaya? Y acá me metió Me mataba Yo soy No, no Tenés que decir la verdad No estoy matando Decir la pura verdad 2 2 No, amigo 2 Yo sé que quieren Que quieren las olimpiadas La cosa Pero la FIFA Le dijo Pero amigo Eso es remar Porque saben que Le va a ser difícil En los años Poder ganar Otro mundial Entonces quieren remar Con 4 Pero 2 Y listo Voy a decir que en Italia Voy a meter a Saúl Y tenía 4 Y todos dicen 2 No, no Dicen 4 Los que saben de fútbol Los que saben de fútbol Porque acá también Gusta mucho el fútbol Pero no es como el argentino Que está interesado También en los equipos Chicos Bueno, pará No hay que uruguay Es chico Pero digo No, pero ya Me salió re mal No, pero bueno Está bien, está bien Sí, sí Está bien, está bien El argentino Siempre está En el fútbol En todo en general Acá, bueno Saben lo grande Y todo Pero Vos les decís a uno que sabe Uruguay te dice 2 Te dice 2 Porque después le mira la camiseta No sé Ellos tienen 2, 3 O 4 ¿Cuánto tienen? 4 En las camisetas Tienen 4 Ah, ¿tienen 4? Sí Se re zarparon Entonces ponen 4 ¿No sabía? No, ¿cómo vas a poner 4? Sí, tienen 4 Tienen 4 Escuchame una cosa Acá la gente dice Van con mucho a Richarlison Es verdad, tienes un error a Richarlison Boludo Es verdad, tienes un error a Richarlison Sí, a Richarlison Tengo un amigo que tira Tengo un amigo que tira Que tira video también Él Y es más parecido todavía Rubiecito Que fue a Londres A verlo a Richarlison Y sacó la foto Y él es más parecido todavía Estoy más parecido Mirá Perfecto Para mí, dijiste Puesto número 5 Uruguay Puesto número 6 Bueno, Inglaterra, boludo Pará, no Inglaterra vos decís Yo te seguí este título de nombres Vos elegís Inglaterra Holanda Francia Vos decís que Francia No, boludo Me re olvidé de Francia Francia y Uruguay Ahí está Me re olvidé, boludo Francia, Uruguay Perfecto Muy bien Francia, quinta Sexto Sexto, Uruguay Ok Bueno, acá por ejemplo Para la gente uruguaya En el chat que nos está viendo Por suerte Uruguay Hace mucho juguete Vos tenés que saber También que hay rivalidad Yo me había re recordado De Francia Porque hay rivalidad Entre Italia y Francia No se pueden ver ¿Hay rivalidad favorística Entre Italia y Francia Más que entre España y Francia? Para mí hay más Entre Italia y Francia Porque es toda una cuestión De cultura De época De política De cuando ¿Cómo se llamaba ese? Uh, no me acuerdo Bueno Le robaron todas las Todas las cosas de arte Que tiene Italia Cuando En la época Para la agarraron Y cuando se fueron Le robaron toda Italia Por eso Italia siempre está Tiene bronca con Alemania Por la guerra Y con Francia Ok, ok Acá le echas de poner Napoleón ¿Puede ser Napoleón? Eh, claro Napoleón sí Claro Yo no sé mucho de historia Pensaba que era una burra Lo que te decía Pero no, Napoleón Pensaba acá La famosa Yoconda ¿No? La Yoconda La Yoconda Es verdad ¿Qué es un cuadro? Sí, lo hizo Lo hizo un italiano Estaba en Italia Y cuando Después de las guerras Pero era la guerra Que te hablo Cuando estaba Napoleón Se agarró Se fue Y empezaron a robar Todas las culturas italianas Que tenían Y ahora se hacen Lo que son Los franceses son Eh, je suis Je tengo Y todo robado Ok, o sea que Futbolísticamente Tu clásico rival De Italia es Francia El rival a vencer Prefieren Prefieren Alemania Que a Francia Aunque también con Francia Las historias Que pasaron también En Europa Se quieren menos Entre países Que en Latinoamérica ¿Me explico lo que quiero decir? O sea como que En Latinoamérica Vos a Argentina Dentro de todo Banco Uruguay Banca Paraguay Banca Perú En cambio en Europa Todos son rivales Prácticamente Todos son rivales España de un lado Bueno Ponerle España Italia Por tener esta cultura Medio latina ¿No? Porque también igual Son muy similar España e Italia Hay rivalidad Pero más capaz Futbolera Si vos me hablás De política Francia por un lado Alemania por el otro Italia por el otro Croacia por el otro Ponerle Croacia La ex Yugoslavia Está dividida en Montenegro Serbia Croacia Un montón Y son los mismos Vos lo ves Y son todos iguales En el sentido Son la misma cultura La misma lengua Pero se dividieron 3.000 países Así que No hay esa unidad Que hay común Pusimos como Quinto y sexto Uruguay Séptimo Te queda el séptimo Que bueno Es Inglaterra España Holanda Dije bueno Brasil ¿Para qué? ¿Quién dije? Brasil Alemania Italia Argentina Francia Uruguay Uruguay Y falta el sexto No me dijiste siete Te falta el séptimo Ok Me falta el séptimo Que dijimos que Queda Holanda Inglaterra Y bueno Holanda Discúlame Inglaterra Por tener la copa Inglaterra me agrada También por Si te pone a Pensar a los Grandes equipos Que tiene también En su liga Te pone a pensar En todo el fútbol En toda la historia Que tiene también Sacando la nacionalidad Yo la pongo Ah Vos le das más valor A la Premier League Por ejemplo Le das mucho valor A la Premier League Ponerla Aunque para mí La seriedad es mejor Que la Premier League Y son factos Y sí La serie más linda De ver que la Premier League Está a la vida En serio Si vos boludo Es lindo ver También la Premier Pero para En cuarto En cuarto ¿Cuántos equipos italianos hay? No 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 Este año en Italia Compite En la Europa League ¿Quiénes son Los semifinalistas de alguna Italia no Y la Conference League Italia no De verdad Están en un gran nivel Pero yo te hago una pregunta O sea vamos a decir la verdad En el fútbol actual Italia está Pero sólida Muy sólida Está en todos los frentes Compitiendo Pero yo te pregunto Con una mano en el corazón Querido amigo ¿Preferís ver un Nottingham Forest Wolverhampton Partido tranquilo de Premier O un Cremonese Monza Dale 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 ¿Quién es el Wolverhampton? ¿De dónde salió el Wolverhampton? La Cremonese Historia también Ah Vuelve hace poco ¿No? Puede decir Puede decir que la gente Quiere a la Cremonese Escasivar Escasivar jugó Sí Jugó que ahora se volvió estudiante O en el Monza Está Franquito Carbone Mi amigo Juega En el Inter seguido El seguido Valentín Carbone Que está en el Inter Jugando Así que Cremonese Monza Toda la vida Depende ¿Querés jugar en Monza O querés jugar en Cremona? Es lo mismo Porque en la Lombardía Lo están ahí los dos Así que Es un clásico Es más clásico Encima me decís clásico Voy a ver un clásico Voy a ver un Wolverhampton Contra un Nottingham Que era Wolverhampton Pará y escuchame Y por ejemplo Si vamos a salir al más alto Por ejemplo Por vos que es más lindo de ver Un Inter-Milan O ver un Manchester City-City Un Manchester City-United O un United-Liverpool Que es más lindo de ver Pero amigo Estamos en el Euroderby Estamos Me estás hablando del Derby En San Siro La escala del Calcho ¿Cómo me vas a poner? Historia Hablan Hablan De campeón Historia sí Pero no sentís como que En la actualidad Hoy la Premier Es más linda de ver Que la Serie A ¿No querés como ejemplo Que hay par Es linda Es linda Es linda Pero más linda No Más linda ¿Quién es el mejor jugador De la Serie A? Entre Leao Y Kvarskelia Y hay uno que te olvidaste Que es muy bueno también Sí Era la Argentina Di María Pero bueno Y no se decís Di María Bolu Di María Es que era la lluvia Amigo La está rompiendo Sí Pero bolu Más o menos La Juventus no juega No está jugando Es bueno Bueno Es bueno Es Al nivel absoluto Como yo Al nivel absoluto Es el mejor Si vos lo agarrás Como jugador Seguramente Pero Vos me preguntaste Al momento No, no Hoy Hoy No, hoy Está mejor Leao O Kvarskelia Para mí Yo digo Karabaskelia ¿Está bien dicho? Kvara Kvarskelia O Kvarskelia Ah Llegó Karabaskelia Está bien Bueno Kvarskelia Kvarskelia O también Sigo Di Vala ¿Di Vala? ¿Qué onda Di Vala? Di Vala tiene muchas lesiones Di Vala nunca Nunca pudo explotar Como Como se esperaba Tuvo esos 3-4 años En la Juventus Donde la rompió Ganó un título No le llegó No le llegó A la final de Champions Y la perdieron Igual es crack Yo lo voy a jugar Es la Roma Es Di Vala Y Guillemar El otro día Metió el gol Para salvarlos Si no juega Di Vala No juega nada Es crack Pero También lesiones Tuvo muchas dificultades Pero sí Ok Me gusta Bueno Quiero que me digas Hoy Y después de la última Nos vemos de vuelta Con Selección Que a mí me gusta La Selección Todavía todo el día La Selección Pero te quiero meter Un poquito con los clubes ¿Quién es tu Lo que pensás De lo que va a pasar En este partido Semifinal de Champions Entre Inter Milán ¿Qué pensás? A ver Obviamente vos tirás por el Inter Porque sos Tifosi del Inter Pero ¿Qué pensás de esto? Me estoy re cagando Se puede decir Me estoy re cagando Pará, pará ¿Tiene miedo el Inter de Milán? Mira, ahora como ahora Estuviera que estar mejor el Inter Pero igual el Milan Se levantó muy bien Se levantó muy bien Lo que tiene Lo tiene el Aleao Y cuando te agarra Si le dejas uno contra uno Ya No lo agarra Tiene la pelota Era un Mbappé parece Un Mbappé Pero yo no le tengo miedo Me estoy cagando Pero no veo la hora Que venga el partido Eso sí Porque la veo bien el Inter Y cuando estaba en fuego Como el Mundial No veía la hora también Cuando era por Messi Que la Argentina La veía bien Que venga Que venga Y no venía mal el Mundial Tardaba un montón Así como estaba bien el equipo Para mí No veo la hora que llegue Estoy ansioso Y Pero bueno Vos tenés que pensar también Que ellos tienen 7 Champions Es su competición Para mí después del Real Madrid Está el Milan Milan o Liverpool Están ahí Es que el Liverpool Llegó a varias finales Y no las pudo ganar Pero el Milan Me abriste un debate Para que te pregunte después Pero para No te quiero entornupir No, no, no Para nada Y después el tema de Para El tema primero hablando Del tema de El Milan con el Inter La historia está al lado Del Milan Claramente En Champions En Europa No hay en Champions En Europa sí En Italia capaz Lo podemos debatir O acá se dice mucho La ciudad ¿Viste? De qué color es la ciudad Nerva Turra O Rosonera O Rosonera Y ahí capaz Tenga un poquito más De hincha del Inter Pero por poco Es 49-50 ¿O sea que es hincha del Inter Que del Milan? Hay más en la ciudad Y bueno En Italia Está la Juventus Y después viene el Inter Después viene el Milan Como hincha Mira Tiene más hincha el Inter Eso de acá en Italia Mira Es un facto Es un facto Es un facto Eso chequearlo Si querés poder OTM Pero es Y Juventus Primera Segundo Inter Y tercero Milan A ver Quiero que vos me conexas Si yo me estoy equivocando Con lo que estoy diciendo Pero si no tengo Ningún tipo de duda El Milan es el máximo Ganador de torneos Internacionales En Italia Después la Juve Internacionales Sí La Juve Es el que más títulos Locales tiene Y el Inter Es el único que ganó El triplete Entonces Triplete claro Para vos ¿Quién sería el top 5 De clubes italianos hoy? ¿Qué metemos? Metemos las copas europeas Metemos solo Todo Juegue Juegue todo Juega clásico Juega todo Milan Juventus En la Juventus Tengo que decir Varias cosas De la Juve Pero no puedo Porque estoy todo raro Para el Inter Y no puedo decir Cosas malas Cosas raras Con mi mano Con mi mano Ok Claro Medio Medio Claro Juegue Después por Por ser grande También Se diría La Roma Pero pare ¿El Inter Dónde lo pusiste? Tercero Segundo te dije Ah no se escuchó Perdón Inter segundo Ahí te escuché Milan Inter Juventus Roma Latio Ok Tiene más títulos locales La Lazio o la Roma La Lazio ¿No? La Lazio me parece La Roma tiene O está en empate O con eso No sé Pero bueno Y para Y una consulta ¿Y el Napoli ¿Dónde lo pones? ¿A quién? Al Napoli ¿Dónde lo pones Al Napoli? El Diego Y este año Que gana Sí Vos decís que gana Esperá Esperá Vos decís que gana El torneo local Pero hay vos Al Napoli En top 5 ¿Dónde lo pones Dentro de un top 5 Al Napoli? No Vos siguen Mucha terminada Poner un top 5 Al Napoli ¿Y pero ¿Qué juega? Juega solo Los dos Cudetti Con la copa Europea La del Diego La del Diego Y bueno Sí También Te podías sacar Al Lazio Pero me sacaron Al Lazio Que te ganó También una Eurocopa Te ganó Una Europa League Y también Bueno La Europa League Que ganó ¿Entendés? Está difícil Sería jugar Con el corazón Digamos Ponerlo por corazón Nomás al Napoli Ok Ponerle que de acá Si te me gana Un par de campeonatos Más de acá 5 días al año Capaz te puedo decir Otra cosa Que cambies Si el Napoli Abre un proyecto Algo nuevo Pero Y sacando Sacando al Inter Pocosos en Italia Sos del Inter Sacando al Inter ¿Te tira el Napoli Por el Diego O no? Tampoco tanto Ah Ok Y eso No tengo amigos Todos hacemos videos Jodemos Voy a Napoli Todos Estuve en Napoli Pero Pero si Si después del Inter En Napoli Y ahora Si contame amigo Obvio Contame Que pasó Con tu amigo No Estuve en el Diego Armando Maradona Contra el Milan En la vuelta a la Champions Una emoción Parte del El Meten Como se dice La La canción Del La mano de Dios De Rodrigo Uf Que le gallina Estabas viendo Ante mi Y dije No lo viste Vamos a ver los TikToks Y no toqué todos Boludo Pero es que boludo En italiano Yo no entiendo nada Boludo No entiendo absolutamente nada No agarro una Boludo No agarro una palabra Se me complica Se me complica todo Todo Quiero ir fuerte al grano Y quiero que me digas Tu top 5 De clubes europeos Créete a primero el mío Así me decís ¿Qué te parece? A ver Quizás Para mí el mío es el más objetivo de todos Obviamente depende de cómo mires el fútbol Pero para mí el mío es muy objetivo A ver Yo te voy a decir el mío El mío es en el puesto número 5 Sin ningún tipo de dudas El Liverpool Puesto número 4 Sin ningún tipo de dudas El AC Milan Puesto número 3 El Sin ningún tipo de duda Creo yo El Bayern Múnich Puesto número 2 El Real Madrid Puesto número 1 A ver Pará amigo Pará Pará boludo Pará Pará boludo Barcelona primero A ver A ver Tanto que sabes vos A ver Decime tuyo A ver italiano Decime tu top 5 A ver Yo empiezo por Por arriba A ver Yo te digo el Real Madrid Pero amigo No puede hablar No se puede Bueno Yo también Soy un re hincha de Messi Fanático Bueno El Real Después te digo El Milan Ok Y ahí estoy jugado Entre el Bayern O el Liverpool Pero te digo Dale El Bayern El Liverpool Falta ¿A quién me falta? Falta el quinto ¿No? El quinto Me falta No, si el quinto El quinto ¿Cuál sería el quinto? Sí, el Barça Pero bueno El Barça es Messi Como un Lápoles Sería Messi Pero pará boludo Pero el Barça nunca descendió El Lápoles El Liverpool descendió dos veces Y parás es más grande igual El Liverpool que el Barça Para mí sí Para mí el Liverpool Más grande es el Barça Ok La historia Y ¿Quién más? ¿Para quién falta? Messi, FC Sí, claro Messi, FC Acá la gente pone United ¿United dónde no ponés United? No, no existe el United No, no existe El Manchester United No existe Me gustó Me gustó No, soy hincha De 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 Liverpool Pero para mí no existe El United Ok El United fue Un Una Una Champions con Cristiano Y ya después No tienen historia No tienen nada Pero pará boludo Pero tienen tres Champions Y son el máximo De Premier League Para vos tampoco Eso no importa mucho Máximo Tienen la Premier League De Premier League Y bueno Son la Juventus De Inglaterra Ganan solo ahí No, con todo respeto Pero bueno Para poner un poquito De pará No, no Está perfecto Está perfecto Está muy bien Está muy bien Y para, para ¿Qué falta? Te dije todo Y bueno Ponen el Barcelona Si querés Para que los culenos No lloren, pobre Yo la tengo acá Con los culenos Pero pará Vos estás poniendo Como que el Barça Es un equipo chiquito Boludo Pará El Barça Tiene cinco Champions Y tiene una banda de ligas Boludo Es un equipo más ganador De todos los tiempos Y nunca descendió No, claro Pero bueno Gracias a Messi Messi FC Bueno Así que entonces Lo ponemos a Messi Lo ponemos a Messi Quinto Bueno Vos sacás Al Milan De sacás a Maldini Boludo Y tiene cinco Champions Menos también Bueno Maldini Bueno Pasaron mucho Shevichenko Kaka Pará Pasaron varios Wow Shevichenko No más que Benedetto Amigo Vos no sabés quién es Benedetto Sí Dale Shevichenko Es un chabón Dale Shevichenko tuvo dos años buenos Shevichenko Dale Eso te la compro Con Intaghi No me puedes decir Shevichenko era bueno Intaghi te digo bueno Intaghi estaba siempre ahí Y le llevaba la pelota Tú No sé cómo hacía Pero bueno Hacía algo Shevichenko era bueno Me gusta porque Yo creo que vos nos vas a poder Dar un poco de magia Quiero que me digas Tu Top cinco De jugadores Italiano de todos los tiempos Si quedas arranco con el mío Arranco con el mío Para que vos pienses tranquilo No te quiero apurar El mío es Messi Maradona Di María Riquelme Pará pará Italianos No 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 Yo te digo el argentino Vos decís el italiano Ah dale Messi Maradona Di María Te voy a decir igual Prácticamente los que yo vi Pude ver video No te voy a decir No sé boludo Pedernera O no sé boludo Y Estefano Y te voy a decir el quinto Que siempre el quinto es complicado Es complicado Pero hoy te voy a tirar Porque me pintó Batistuta No no pará Quinto te voy a decir Kempes Yo te digo Ligallano Claramente le Kempes No más que Kempes Pero yo quiero termiarte A ver decime tu quinto Yo te digo Baggio Primero Pará pará No te quiero discutir Baggio más que Valdini Es fútbol boludo Valdini Claro Buffon Buffon ok Yo no puse al Dibu igual Hoy yo no puse al Dibu Bueno porque Buffon es Tres veces que el Dibu Con todo el respeto con el Dibu Que lo amo Debatible 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 A ver Pero bueno ¿Cómo va a ser debatible? No hay debate No existe debate Buffon Dibu Martínez El Dibu Martínez es un crack Porque es un crack Pero no podés Hasta lo comparan Como el mejor arquero De todos los tiempos A Buffon No lo podemos ¿Vos te pensás Que el Dibu no está ahí? ¿Vos te pensás que el Dibu no está ahí? Guarda eh Entre todos los tiempos El Dibu está ahí Entre todos los tiempos Y Retegui Y Retegui Y Retegui Y Retegui Y Retegui quinto Ah No Yo le pongo Te pongo Del Piero Del Piero Amigo me acaban de tener una Que tiene mucha razón Amigo Quiero que me digas Estamos para hacer un uno contra uno Italia contra Argentina O para vos es un paseo argentino O para vos no es tan así Probamos Dale A ver ¿Tenés en la cabeza La formación de Italia? ¿Tenés en la cabeza los nombres? Dale Vos tirame un nombre Yo te lo Te digo el tanto Digamos Que sería en este momento Su posición Exactamente Dibu Martínez Contra Dibu Martínez Donnarumma No Dibu Al momento Dibu Al momento Dibu No Todo lo que se comió también Donnarumma En la Champions En cosas Dibu Igual acá Me vas a matar Porque yo Donnarumma es un arquero Que en cierto punto Banco igual Pese A todo lo malo Que está haciendo el PSG Para mí es un gran arquero Para mí tenía que haber ido Para mí tenía que ganar Keiglor Pero bueno Donnarumma Para mí La rompió toda Dale Mira la rompió toda Te hago una pregunta rápido Mike Mañana O Donnarumma No Donnarumma Donnarumma Mirá que acá En Italia Lo están exagerando Bueno no sé si lo están exagerando Pero mañana está en un nivel Que No no Boludo Estuvo puesto 15 balón de oro Por eso te digo Y este año Y este año está ahí Porque está medio Estuvo lesionado Un par de meses Antes del Mundial Después no volví a él Pero mirá que Mañana Ya también está ahí Está en un nivel Que Si me preguntás Hoy Yo te digo Hoy puede ser que mañana sea más Pero como arquero Me gusta más Manoruma A mí Sí sí Igual Vamos por derecha Mi lado tengo a Nahuel Molina Lateral derecho ¿Vos? Di Lorenzo Al momento Di Lorenzo Yo te digo Aunque lo vengo también a Molina Pero campeón de Italia Con el Napoli Te lo digo El Di Lorenzo La chat que dice No Algunos Di Lorenzo Van Tiran Tiran Di Lorenzo Di Lorenzo A ver dale Seguimos Después A ver dale Después 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 a centrales Primero Cuti Romero Y sería en este momento A ver quién No Ya Quirini y Borucci No están más Sería una Chervi A Chervi Y a Cuti Romero No Cuti Cuti Romero Cuti Romero El otro Yo te pongo a Otamendi Que sea el titular hoy O Lisano Martínez Pero es Otamendi Otamendi Y en el Italia ¿Quién está? Está Está Bastoni Sería Bastoni O Otamendi Está también Está en un buen nivel También Otamendi Y está también Y el Inter Pero le ganó Como Bastoni Al Benfica De Otamendi Pero para Para no te hagas Porque en la ida Que es 2-0 Ese partido Otamendi No juega Sí No estaba Juega a la vuelta Juega a la vuelta Juega a la vuelta Y fue un partidazo Si quería jugar Contra Otamendi Tenía que jugar En el Mundial Pero bueno A ver Como es mi amigo Como es mi amigo Porque lo conozco A Bastoni Y yo te digo Bastoni Ah, bueno Yo porque me dejé Me dejé ese mensaje En Instagram con Noti Y me respondió Otamendi A ver Por izquierda Por izquierda Acá tengo Tagliafico O Acuña Te pongo Taglia Que sería más titular Tagliafico ¿Vos? Tagliafico ¿Lo ponés? ¿Lo ponés Acuña? Y creo que hoy Sería Taglia titular Creo Si me preguntás hoy Y vos tenés a Pinazzola ¿De quién ponés? Y no A mí con todo respeto Capaz Stream también Tagliafico Pero no me gusta Como juega Así que yo te digo Spilazzola Para Taglia A ver No te cierra No, pero Tiene que ver Cada stream El chabón Para de jodas Yo lo he criticado Y echalo con el de fútbol Olvidate Pero para ¿Qué no te cierra Tagliafico? ¿Sentís como que no va tanto? No No es completo A veces en la parte defensiva Se pierde ¿Vos viste como jugó La final del mundo Contra Francia? Claro Bueno Pero eso Estabas comiendo una pizza Estabas comiendo una pizza Blanco La final del mundo Como la rompió Contra Francia Y bueno Fue el único partido Que lo vi jugar bien Me cagaba Me cagaba Cada vez que jugaba Tagliafico Porque bueno Sacó los huevos Jugó Puso Pero Con todo respeto Si fuera un grande Estaría jugando En una liga top 5 Estaba en la Redivice No, boludo Está en el ligón En la liga Bueno PSG Y nadie más Bueno Jugaba en la Redivice Para mí Para mí lo rompió Tanto con Croacia Lo rompió con Francia Pero entiendo que son gustos Entiendo que son gustos Y vos te quedás A mí no No, no Espinazzola Espinazzola Ok, no Espinazzola A mí cómo me sale Lo digo bien Espinazzola 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 Para mejorar Para mejorar A ver Después D5 En mi equipo titular Hoy sería Enzo Fernández 120 millones de euros Sobrevalorado El precio No, no Pará, pará Ya arrancamos mal Pará, pará Eso lo vamos a hablar después El precio Bueno, lo hablamos después Pará, pará Yo lo tengo A Berratti Total, jugador totalmente inflado Que jugó bien en 2015 Decí la verdad Decí la verdad Decí la verdad Tenés que reconocer públicamente Que es un color inflado Berratti Sí No se tiene calidad La gente que dice que Berratti Jugó bien, jugó bien en 2018 ¿Estamos de acuerdo? Después en 2019 2020 Bajó el nivel Berratti Esas cosas como son Boludo Hoy camina en la cancha Berratti Bajó el nivel Seguro Sí, eso sí Pero tiene una grande calidad Pero vos decís que Enzo hace Y Berratti hace Sí Sí, bueno Estamos en eso Estamos ahí Pero te digo Bueno Te tiro Te tiro a Enzo Te tiro a Enzo A ver, para mí Berratti Vése la verdad Las cosas como son Le montó a Nadiemaria Y puso a Berratti El mejor Cristiano Posta lo estoy diciendo Le montó a Nadiemaria Los cinco puntos de acuerdo Con los que jugó Y puso Pongo a Berratti Y tipo mencionó Kroos Tony Kroos Messi Mencionó a Berratti Y a Modric Y no mencionó a Cristiano Y le dijo No, a quien gusta más Que los jugadores como Berratti Que resuelven en un lugar cortito ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, por poco puso En términos de calidad Para él el mejor Berratti Que Cristiano Pero yo no veo jugar a Berratti Y no me parece un jugador tan Bueno Por lo menos Desde el tiempo que lo vio En el PSG con Messi No te voy a mentir Por eso te digo Antes para mí seguramente Era un clack Pero después bajó el nivel Una locura para mí Berratti Una locura Para mí pega más lo que juega No, no bajó mucho ¿Pega más lo que juega? Sí, sí, sí Se pelea siempre con todo Sí, sí Se perdió mucho en los últimos años Y aparte en la final No quiso jugar contra Argentina ¿O no? No fue nadie en Italia Bueno, no fue nadie En Italia Como dicen Se la regaló Para esa Italia Uy, le pongo Le pongo a esa final Le pongo a esa final Pará Cinco Me dijiste Enzo Fernández O Berratti Para mí igual Fue la jugada Berratti es un crack Pero me quedo con Enzo Quiero ahora meterme En el artículo Que dijiste recién Enzo jugador Sobrevalorado por el precio Para vos ¿Cuánto debería valer Valido a Enzo Fernández? Por el precio 80, 90 millones 80, 90 Mucho 120, mucho O sea, para vos Anthony debería ser más caro Que Enzo Fernández No, pero bueno Ahí es todo un debate También Los precios son muy Ah, otro inflado Otro inflado Otro inflado, claro Los precios están muy En Europa están muy inflados Los precios Los precios Te estoy hablando Los precios Ok Vos a un Enzo Fernández Le tenés que sacar 40, 50 millones A un Anthony también A Grilich Lo pagaron Ciente y pico Millones de euros Pero no vale Esa plata Ok Si no Si no Peseamos hablar Xavi Iniesta ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Debe comprarlo 40, 50 millones Valía el plus No lo compraron Porque nunca se fueron De Barcelona Pero cuando estaban En su top Digamos Un nivel mejor El precio Era entre los 50, 40 millones ¿Vos cuánto decís Que valdría por ejemplo El prime de Paul Fernández Paul Fernández ¿Para Paul Fernández ¿Cuál? ¿El de River? No No boludo El 8 de Boca Paul Fernández Ah Paul Fernández Claro Amigo tiene Juega boludo Paul ¿Cuánto decís que saldría El prime de Paul Fernández Ponele? Si no me equivoco Porque mirando A vez en cuando Veo los malos partidos De Boca De Copa Libertadora No veo Así que muchos nombres Lo quiere el Inter Esa todavía no la escuché Si boludo Es nueva Nah te estoy jodiendo Te estoy jodiendo Te estoy jodiendo Te estoy jodiendo Escuché de Paul Escuché de argentino Restegui Pero no escuché A ver Por derecha Meocampista por derecha Interior por derecha Vamos a hacer juego 3-3 Poneme dos extremos Y un delantero de última Te pongo a De Paul ¿Vos? Para la rata ¿Quién estaría? Estaría Pelegrini Pelegrini Jugaría con De Paul Pasá rápido De Paul Con otro Ok No hay competición Ahí con Donde jueguen Paul En este momento No hay competición Para que te haga una consulta Ah Para, para, para No porque me están haciendo Estaría No, claro No, boludo Ayudate, no pasa nada Estaría Varela Tonali Y Jorginho También, claro Me dice la gente Jorginho del Arsenal Claro Pero ya a Berratti No teníamos que haber puesto antes Igual Jorginho Enzo Fernández Igual te lo elijo a A Enzo A Enzo Fernández A Enzo Claro, sí, sí Es suplente Jorginho Aparte, es suplente en el Arsenal Sí, sí, sí No, mira Te digo Varela O de Paul Uy, esa está difícil, papá Esa está difícil ¿Vuiste cómo estás de Paul en clubes? ¿Vuiste cómo estás de Paul Atlético de Madrid? ¿Estás rompiendo? Sí, más ni No sé, boludo Ahora que la Atlético de Madrid Sí, lo está haciendo jugar un poco Pero Varela, boludo Está en una semifinal de Champions Bueno, bueno De Paul, boludo De Paul Agarro esta, eh ¿Vos la agarrá teta? ¿Vos la agarrá teta, flaco? Esa Pará, pará Pará, pará Está bajando el precio Una locura Pará, boludo Y bueno Te digo No, de Paul, dale De Paul Por poquito, pero de Paul Aunque Varela Pero bueno, dale Me gusta mucho Varela también Ahora, vamos por izquierda Y vamos a poner En mi caso a Alexis McAllister ¿Vos? Uf, sería Tonali, Locatelli A ver si la chat me acuerda de alguien Porque A ver, ayúdenlo Tonali Y Tonali también la rompe, eh Pará, pero, boludo Y Tonali Tonali Pero pará, boludo Macari te lo quiere el City por 80 millones Lo quiere el Liverpool, el United Tercer máximo citador de la Premier League Campeón del mundo Sí, pero Tonali Tonali, Tonali, boludo Tonali juega Después depende de los contextos Porque si vos lo ponías a Tonali Al lugar Tonali nacía Tonalets ¿No? Tonales Sí Que era argentino Jugaba seguramente Tonali Al lugar de Macalista Y era campeón del mundo Ah, bueno, sí Se llamaba Tonali Y se llamaba Tonalest Jugaba para Argentina Y era campeón del mundo Sí Ah, pero pará, pará ¿Estás queriendo decir que los jugadores argentinos Están inflados? ¡No! Ah, 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 ah ¿Estás tirando como No, no, no No, no No, no No voy a decir La tierra del fútbol argentino también Ah, ah Como Italia igual Pero vos sentís que hoy estamos en una época En la cual los jugadores argentinos Están un poquito sobrevorados ¿O no sos parte de eso? Viste que ahora está la moda esa De que, por ejemplo, ponen un mexicano Tres pesos Un argentino 500 millones Sí, no, 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 no Creo que te he sobrevalorado Un argentino Es que la gente que no sabe de fútbol Te puede decir que esté sobrevalorado Pero Argentina siempre fue una tierra de fútbol La gente vive por el fútbol Como se vive en Argentina No se Acá se vive No se vive lo mismo, ¿eh? Así que nada No me pueden venir a decir Que los jugadores argentinos están Sobrevalorados Que muchos los piensan también acá, ¿eh? Sí Como me hablaban también acá de Divo Martínez Y ahí a pelear con la gente Lo que saben de fútbol Y lo que no saben de fútbol Porque los miren una vez al año Dos, cuatro, cuatro Cuantan los mundiales, ¿viste? Así que No, no Para mí no Ok, vos dijiste a Tonali Yo le dije a McAllister Nos queda extremo por derecha Yo te pongo a Messi ¿A quién esa? Sí Y bueno, esto es difícil Dale, boludo Difícil, boludo Difícil Difícil, boludo Messi Siguiente Siguiente Di María contra Di María que está ¿Quién tiene, boludo? Ñonto, boludo Nada Pues Si Ñonto, de verdad Está Ñonto O Pellegrini O Raspador Y nada Di María Di María Y nos queda el centro delantero El nueve Que sería Julián Contra Retegui Y eso que la araña Y el toro Los reamos Porque a mí me encantan los dos Estamos al aire Estamos al aire Retegui Boludo Retegui Más que Julián Más que Lautaro Martínez Vamos a Retegui Carajo Abante Retegui Pero pará Lo van a la muerte Pero boludo Retegui tiene dos goles Con la selección No, tiene un gol La Martí con la selección O no Contra Inglaterra Uno solo tiene O dos ya tiene Dos 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 partidos Dos goles Pactos O sea, sí que estadísticamente Es superior en la selección Retegui Que Julián Ebrez Y Lautaro Martínez Hablando en números No, sí Hablando en números Por ahora Retegui la está rompiendo Se viene para Italia Y capaz se viene para Lina Así que no puedo No eligirlo Muy positiva Julián No me pusiste el autor Me lo pusiste a Julián No, porque el titular Y pero porque el titular es Julián Hoy en la selección El titular es Julián Hoy sí Pero escuchame una cosa A ver, a Retegui yo lo banco Pero me parece un poco Mucho pensar que es superior Que Julián Y cosas Pero está bien El futuro dirá Si tenés razón o no El futuro lo dirá ¿Qué pensás De que Italia Vaya a buscar jugadores Argentinos? ¿Qué pensás de eso? ¿Sentís que a Italia Le falta calidad Y tienen que agarrar La calidad de esta selección Que más grande Que la italiana? Italia se dejó caer mucho En los últimos años Como proyecto En Europa avanzaron mucho Italia se quedó atrás Ahora Manchini Vio esa diferencia En que hay Entre los otros países Europeos Sobre todo Y obviamente Con Brasil Argentina Y Uruguay Uruguay Otro más grande No Uruguay Italia le gana a Uruguay Voy a decir que le gana Pero bueno Está ahí Decime Decime Entonces No sé Está ahí Está ahí Está difícil Así que empezó Ahora lo vi también a Miones A Miones de la Sampdoria No sé si lo escuchaste a Miones También el lateral por izquierdo Le ofrecieron Para jugar para Italia Le dijo por el momento que no ¿Y qué está haciendo Italia? Italia está Está yendo a buscar Los jugadores Que le faltan Porque ahora Muchas escuelas de fútbol Acá empezaron los proyectos Alemanes Como los franceses Nacionalizar Gente de otros países Ser el grupo Crear escuelas de fútbol Lo empezaron a hacer ahora En estos últimos años Del año pasado Más o menos Muchas escuelas Están invirtiendo Todo ¿Y qué pasa? Hasta que crezcan los chicos Jueguen Salgan nuevos jugadores Todo El jugador Va a tener que competir ¿Y qué hace Italia? Viva va Y 80% De argentinos Es de Descendencia De italianos ¿Qué hace? Se va para Argentina A buscar Los jugadores Y de un lado Para mí está bien A mí se me viene a buscar Soy Retegui Me viene a buscar Italia Y me dice Mirá ¿Qué viene a jugar? ¿Qué te digo? No Mirá Te puedo cambiar la vida Te puedo Dar oportunidad de fútbol Tus próximos hijos Familia Ya sé Y por eso Quizás Habría Yo lo que dije En ese momento Cuando yo hablé Con el tema Retegui Yo dije Para mí es un jugador Muy joven Retegui O sea Obviamente que él no sabe Si va a ser convocado Por la selección Pero no es que tiene 31 adios O sea Puede ser que por ejemplo No esté convocado En esta parte Del ciclo Scaloni Pero que en la nueva parte O sea Como en el nuevo Por decir En el nuevo ciclo de Scaloni Ya sea un equipo diferente ¿Me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Que traigan otro tipo de jugadores Como que yo siento Como que él fue muy apresurado A elegir rápido Italia Como si no hubiera tenido Una opción de Argentina Que sabía que esperaba Un poquito más Bajo mi consideración Claro Claro Sí, sí, sí Pero No es Noruega Que te está Te está llamando Italia Y no es que está jugando En Noruega Y tener la posibilidad De que capaz Alguien te está jugando Igual sos Argentino Así que En Argentina Si en dos o tres años No explotaste No te consiguen Ya no hiciste Los pendejos de Echeverry De otros jugadores Están saliendo Así que Te empezás A ver Y a decir Tienes que mantener el nivel Claro Tienes que saber Si no sabemos el nivel Lo van a mantener Sobre todo En Del medio para arriba Porque Eso hay que hablarlo también Somos buenos también Abajo Arqueros Defensores Pero Salen como Varios jugadores Como del medio Para arriba Siempre Argentina Tuve esos Dos problemas Pero bueno Esa dificultad En tener Dos buenos centrales Cuando tuvimos Dos buenos tres Con Lisandro Con Kuti Con Notamendi Pudo Sacrarse Y ganar Todo lo que pudo En Argentina Pero por eso te digo Para mí RT hizo lo mejor Y si Y si pueden Dar la posibilidad A otros pibes Le puede jugar Yo lo banco Y le digo Si Venga Yo no visto Obviamente no tengo Toda vista La serie completa Pero decís que RT es con diferencia Superior a Velotti A Scamaca A cualquier Adelantero que tenga Hoy Italia Sabes lo que fue Eso también mucho Para los públicos ¿Cómo se fue? Para la gente Para cambiar Mentalidad Dentro de la PGG Que sería la AFA Argentina De poder Darle como ¿Cómo se dice? Unos Kiafos Una cachetada A la gente Como decirle Despiértense Porque si no Si ustedes no empiezan A invertir En la escuela De fútbol En que gente crezca En que Todo lo que es El sector De futboleros De los chicos Acá agarramos Y tenemos Tengo que ir a buscar Gente de Otros países Y para eso Para muchos Fue vergüenza Para muchos italianos Y uno despertó A muchos Porque dijeron Sí, lindo Todo lo que se vaya Pero cuando Retell llega Con el mate Encima Habla En la conferencia Cuando termina el partido Le dice Y habla en español Algunos italianos Se querían cortar la bola Así Literal Es que es un tema Fuerte Es un tema A ver Yo siempre dije No le decía de mala onda Pero a mí me pasaba mucho Cuando me preguntaban Tipo Si a vos te hubiera gustado Que jueguen un montón de jugadores Que no son argentinos En Argentina Acá en Argentina Siempre se habló de eso Por ejemplo Argentina nunca en su vida Tuvo un técnico Que no sea argentino Por ejemplo Quizás en los años 30 o 40 Pero que yo no me acuerdo Entonces Está como No está tan bien visto Que jueguen jugadores Que no son argentinos En Argentina Entonces A vos eso te da exactamente igual Si Italia tiene Un ejemplo Mañana la sesión italiana Tiene a 4 jugadores Que son franceses 3 alemanes 2 argentinos Y el arquero polaco Pero juegan todos para Italia Y quieren que gane Italia Vos no tenés problema No Pero sería también Con Argentina No tuviera problema Que juegue Si me hace ganar Argentina No tengo problema Para mí depende Para mí depende la cantidad Para mí la gente Por ejemplo Ahora está embodada Con Garnacho Que a mí me encanta Calculo que lo habrás visto Garnacho Es un jugadorazo Pero creo que todos estamos Como con ganas De ver a los jugadores Pero porque son Poquitos Por así decir No sé si me explico O sea por ejemplo Tener no sé Un lateral italiano Un delantero Que es español Y quiere jugar por Argentina Y el arquero ponele Otra cosa es levantarte Con una selección Que son literalmente Ocho nacionalizados Tipo ponele Marruecos Boludo Que vos tenés Literalmente Medio plantel No es marroquí ¿Entendés? O Francia Francia lo mismo También Francia, Alemania Pero a ver Vos qué pensás Por ejemplo de Francia Vos decís que Francia Hace mula Acá le decimos Bueno vos sabés Lo que son Mula sería trampa Vos decís que Francia Hace trampa Por ejemplo Porque son todos Franceses casi todos Pero los padres Son congoleños De República Centroficana Angola Maril Pero crecieron allá Crecieron en Francia ¿Entendés? Es diferente No es que O capaz son algunos chicos De pendejos De chiquitos Como ellos Se fueron para Francia Se nacionalizaron Franceses Y tienen la cultura Francés También vos lo ve Y alante francés Son todos francés Visten como francés Y todo Tienen la cultura Digamos De franceses Ñonto 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 El chiquitito de Italia Vos lo ve El pibe va a la tele Nació Nacieron en Italia Son de origen Africana Pero vos lo ve Y me hablan mejor que yo El italiano Y tienen pasaporte italiano Y visten italiano Y son italianos Pero para vos Eso en ciertos puntos Es como una ventaja Que tienen los países Con colonias Por ejemplo Porque por ejemplo Mbappé es francés Mbappé es francés Por ejemplo Pero los padres Son cameruneses Entonces tienen una Colonia en Camerón Los padres vienen Y automáticamente Mbappé nace en Francia Y es francés Por ejemplo Eso Argentina no lo tiene Es raro que vos tengas muchos A lo sumo traen Boliviano, paraguayo, peruano Pero no tanto Pero ahí depende La potencia económica Y política también Que puede haber Porque claramente Dónde se van a ir a vivir La gente que es pobre Chamemos así Gente pobre Se va a ir a vivir En los países más fuertes Porque ahí tenés Es verdad Tenés cosas Entonces normal Claramente Argentina pobre Con todo respeto Argentina Eso también Cuando fui Dije Me tengo que volver Porque acá no veo futuro Y después de cuatro años Lamentablemente Con todo lo que está pasando Que ahora salimos Segundo del fútbol Me dio la razón Me vine acá Y bueno Tuve otras posibilidades Por eso Depende Ahí ya estamos tocando Otro tema Que no es fútbol No, no, no Pero yo lo que digo Simplemente es El tema de que yo creo que Estas elecciones Como por ejemplo Alemania Bueno ahora Justicia lo está haciendo Francia lo está haciendo Inglaterra lo está haciendo Están aprovechando las colonias La gente que viene De otros países Y tienen diferentes tipos De futbolistas Que la terminan rompiendo toda Si no te das cuenta Por ejemplo Argentina No tiene un Mbappé Pero no lo digo Por el nivel de calidad Por la forma de jugar Por la forma de jugar Y en cambio en Francia Tenés a 8 Mbappé Tenés a Mbappé A Sub-Mbappé A un Mbappé un poco más pedorro Que sería Coman Pero tenés todos los Mbappé Que son re buenísimos ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí Yo ya no te entiendo Igual son mezclas De culturas también Como pasó a la época Con Argentina Que todos los Thanos Se venían para Argentina Y después nacieron Los Danetti Los Cambiazo A lo mismo capaz Si te ponés a fijar También el Mar Maradona En Maradona En casi un apellido Seguramente no No argentino Maradona La dona Acá La dona La mujer No sé Quién más te puedo decir Ahora Ahora no me viene en mente Pero todos los nombres Y después Se mezclaron Las culturas Y nacieron los jugadores Que no hicieron Esta historia Probablemente el chat Debe tener una banda de gente Que deben ser padres O abuelos italianos Pero recontra La Betsy Claro Me pusieron la Betsy La Betsy Con dos Z De origen italiana También esa Kili González Yo soy español Yo tengo familia toda española Kili González La parte española Que pone también La chata acá Messi Messi El ejemplo De Abruzzo Acá Un par de kilómetros De mi casa Ah, Messi ¿Messi es apellido italiano? Messi tiene su Tátar abuelo No sé qué abuelo Tiene de qué Que se fue En la guerra Se fue para Argentina Ok En la segunda guerra mundial Se fue para Argentina Y bueno Ya nació Después Messi Nació Messi Y fue el padre del padre Nació el padre de Messi Y nace Messi ¿Vos sabías que Italia Lo que está haciendo ahora Lo hacía antes? Eso de sacar jugadores Yo estuve buscando Estuve leyendo bastante Para aprender un poco del tema Y obviamente instruirme Y yo Sabías que el mundial del 30 Argentina Tiene varios jugadores Que la rompen en ese mundial En el final del 30 Que pasó con Uruguay Sí, sí, sí Por ejemplo Italia lo hizo mucho Bueno Ahora me acuerdo Y varios jugadores Que la rompen en ese mundial Para Argentina Cuando estaban jugando En San Lorenzo Almagro Algunos Y otros en Boca Se fueron a Italia Porque la Juventus Para firmar por esos clubes Le pedían que sí o sí Jueguen para la selección italiana Que después Italia Sería el campeón del mundo Con jugadores argentinos Por ejemplo Para vos eso Sé que las reglas son diferentes Pero para vos eso No es trampa Un jugador que jugó Un mundial en el 30 Con Argentina Pasar a jugar el 30 24 con Inglaterra Es como por ejemplo Literalmente no sé Un jugador subcampeón Con Francia No sé Coman Decir che Venite para Argentina Jueve Venite para este lado Para mí es medio raro Es raro Claro Se llaman Orsi y Monti Este mejor nombre de los jugadores Orsi y Monti Y después Más varios también Camoranesi en el 2006 No fue lo mismo Pero Camoranesi en el 2006 Argentino Juega para Italia Y gana Bueno igual Camoranesi Salió a decir como que Cuando le llegó a la oferta Nunca dudó Y nunca se arrepintió Dijo yo quería jugar para Italia Para mí eso es diferente igual Una cosa es jugar convencido Otra cosa es jugar Porque te obligan Tipo decir Juego por el Inter O sea no sé Me llama el Inter Che Venite a jugar al Inter Y además firmá por Italia Pará Son dos cosas diferentes ¿Me entendés? Bueno sí sí no Eso puede ser Puede ser Pero bueno Cada uno tiene Tiene sus cositas ¿no? Sí Olvidate